Continúa el late night me gusta de noche recuerde activar la campanita y suscribirse a nuestro canal de youtube en me gusta un poquito más bajita la camita pero tú querías trabajar como talento ahora qué pasó en lo que sea el asunto que sea aquí porque la vaina es que a mí me gusta de noche también y cualquier manera si no te gusta le dejo a estos muchachos te tiró fotos de cualquier forma vamos en lo que yo hablo con el coordinador camarógrafo presentador y pisa mueble con este segmento que es las bromas pensadas de me gusta de noche programa semanal de variedades y en nuestras bromas pensadas del día de hoy un experimento social de honestidad si encuentras algo que no es tuyo lo devolverías vamos a descubrir y lo primero que teníamos que hacer era preparar el vehículo donde hacería el experimento que era mi carro allí montamos cámaras espías y un sistema de sonido para monitorear todo lo que pasaba ya con el vehículo listo me dirigía donde realizaríamos nuestro experimento de honestidad un car wash o lavadero de carro como se conoce la intención era dejar un billete de 500 pesos dentro del vehículo para ver si los muchachos que secaban el carro y le daban terminación devolvían el dinero llego al lugar me dispongo a pasar por la primera fase que es donde aspiran el vehículo ese día de manera coincidencial la máquina de lavado estaba dañada lo que quiere decir que lavaron el vehículo completamente a mano yo dentro del vehículo en lo que lo lavaban agarré el billete de 500 pesos y lo arrugué lo puse en el lado del pasajero delantero entre los asientos para que no se notara que se había dejado de manera intencional iba pues prendiendo las cámaras para que corrieran una vez yo me desmontara poder nosotros monitorear todo lo que pasaba y todo lo que decían dentro y fuera del vehículo todo fluía de manera normal me desmontó saludo a los muchachos que me conocieron me saludaron me dicen que me habían visto en televisión para dejarlos y empezar nuestro experimento me dirijo a la tienda donde se paga el vehículo y donde se compran algunas cosas mientras no espero allí tenía un monitor donde iba viendo y escuchando todo lo que los muchachos decían uno de los jóvenes aparentemente no estaba muy seguro de que era yo y logró ver un sobre que estaba entre los asientos donde decía mi nombre y le dice a su compañero que sí que efectivamente era yo claro míralo aquí en este portland te lo dice siguen el secado del carro siguen secando el vehículo dándole terminación pero todavía no se encuentran con el famoso billete de 500 pesos mi tensión crecía pues estaba la expectativa de si tomaban ese dinero o se lo iban a devolver le di el tiempo suficiente para que pudieran pues secar el vehículo y encontrar el dinero y pasó lo que todos esperábamos uno de los secadores llama a su compañero y le dice que encontró algo este otro se dirige hacia donde verifican que sí que encontraron el dinero en ese momento tuve completamente la expectativa de que harían siguieron secando el vehículo y llegó el momento de yo dirigirme hacia donde estaban ellos para que me hicieran entrega del vehículo sorpresivamente me dicen que encontraron el dinero y me lo devuelven yo me hago el sorprendido que no sabía que el dinero estaba ahí pues los premié con este mismo dinero que encontraron por ese gesto de honestidad realizamos este experimento social para demostrar que no todo está perdido muchos y muchas dominicanas son gente de bien y de valores no importa su posición económica ni su situación seguiremos realizando estos experimentos sociales para seguir demostrando que los dominicanos somos buenos